¿Quieres aprender cómo quitar o desactivar Google Smart Lock en el juego Roblox? Hoy te enseñaré cómo desactivar o deshabilitar Google Smart Lock en el juego Roblox solo en un minuto. Esto es tan simple para activar o desactivar Google Smart Lock en un teléfono Android. Antes de empezar, si usted es nuevo en el canal, por favor considere gustar y suscribirse a mi canal de YouTube. Así que, sin perder tiempo, vamos a empezar. En primer lugar, es necesario eliminar la información guardada de Google Lock. Para ello, abre Ajustes, desplázate hacia abajo, toca Google, toca Administrar cuenta de Google. Después, toca Seguridad. Desplázate hasta Administrador de contraseñas. Ahora, tienes que encontrar la cuenta de Roblox y verificarla. A continuación, toca Eliminar. Después de eso, para desactivar el Smart Lock de Google en su dispositivo, de nuevo, es necesario abrir Configuración. Desplázate hacia abajo y toca Contraseña y Seguridad. Pulsa Privacidad, desplázate hacia abajo y pulsa Agente de Confianza. Ahora, si usted no está usando un dispositivo Xiaomi, entonces usted necesita para abrir la configuración y la búsqueda Trust Agent y verá esta opción Trust Agent. Toca aquí. Para desactivarlo, desactívalo. Ahora, has desactivado el Smart Lock en Google. Ya no te mostrará el Smart Lock cuando abras el juego Roblox. Ahora, aquí, antes de que me mostrara la opción Smart Lock, aquí, es el Google Smart Lock. Ahora, esto ya no muestra el Smart Lock. Espero que este video ayude. Si tienes algo que preguntar, dímelo en la sección de comentarios. Gracias por verlo.